Teleprogreso ahora desde tu smartphone o tablet, completamente gratis. Descarga nuestra aplicación en la versión de tu sistema operativo, Android o iOS. Así podrás estar en sintonía las 24 horas del día, los 7 días de la semana y disfrutar de más de 40 programas completamente en vivo, sin restricción alguna. Donde quiera que vayas y donde estés, lleva a Teleprogreso contigo.